del año 1001. El compilador de Kokin Wakashu, Kino Tsurayuki, escribe hablando de los motivos de la composición poética de su tiempo y dice, se componían poemas al identificar el sentimiento del amor con el humo del monte Fuji, con clara referencia al final del cuento. La autora de la primera novela larga de la historia de Japón, Madama Murasaki, escribe textualmente. Taketori, refiriéndose a Taketori Monogatari, el cuento de Corral del Bambú, es el precursor de los relatos, aunque su juicio es de considerarlo como demasiado fantástico, carente de la realidad y demasiado articulado. Anticuado, perdón, para su tiempo. Se supone que antes de la llegada de las letras chinas no existía una escritura conocida en Japón, lo cual no significa que no haya existido actividades literarias hasta entonces. hubo una etapa muy larga en la que la literatura oral predominaba en el corazón de la gente. Tenemos referencias a la creencia en el ánima de las palabras, llamada kotodama, que podría causar tanto buena suerte como mala a las personas. En la mitología japonesa existe un dios primigenio que otorga el poder de las palabras a la diosa del sol para que ordene el mundo. La diosa del sol es el origen del pueblo japonés. Tal creencia fue el motor de muchos fenómenos religiosos como mágicos en la historia japonesa. Hasta hoy podemos observar... ... ... ... ... ... Es importante señalar la existencia de una clase de chamanes, preferentemente mujeres, llamadas cataribe, que se encargaban de recitar las palabras de buen augurio en forma de poemas embellecidos o relatando las historias fundacionales, muchas veces sobrenaturales, de los linajes importantes de la sociedad. Su función radicaba en invocar la fuerza del ánima de las palabras para que tales historias recobrasen la veracidad suficiente para la creencia de los asistentes, así asegurar la continuidad del linaje. Naturalmente, la corte imperial estaba en el centro de estas actividades. Hay unas historias famosas en la mitología japonesa en las que existe una heterogamia, es decir, los descendientes de la diosa del sol se casan con los reptiles. Es una tradición china, el dragón es el más poderoso de todo el universo y en el caso de Japón aparecen serpientes o cocodrilos del mar, de agua salada. Hablamos de los siglos VII y VIII después de Cristo, cuando poco a poco se fue divulgando el uso de las letras chinas adaptadas a la lengua japonesa y finalmente nacen las letras silábicas llamadas Kana. Esta creación de las letras, por una parte, implicaba el uso fluido de las letras por parte de las mujeres, por supuesto cultas. Los varones nobles estaban obligados a aprender el chino clásico, imagínense como el caso del latín en Europa, para sus funciones oficiales y se consideraba que estas letras estaban principalmente destinadas al uso por las mujeres. En realidad, Kana quiere decir nombre falso, frente a Mana que indicaba los caracteres chinos, nombres verdaderos. Había una jerarquía de letras que estaban destinadas unas a hombres y otras a las mujeres. De ahí incluso se denominaron las letras Kana como letras de mujer. Lo que hizo la propagación y la asimilación de las letras fue crear un conflicto de fondo para la comunicación entre el mundo mágico de Kotodama, que solo podía existir en las palabras autóctonas japonesas, Yamato Kotoba, y también tenían que ser pronunciadas oralmente. Y, por otro lado, el mundo de las letras que intentaba fijar para siempre los conceptos. En las crónicas antiguas imperiales a principios del siglo XI, prácticamente ya no aparecen las menciones a la figura de Kataribe, contadores de historias, en las fiestas oficiales. Podemos considerar que aquellas mujeres recitadoras de los hechos antiguos eran, en cierto modo, las guardianes del ánima de las palabras y que, cuando se desvanecía poco a poco la creencia en el mundo mitológico, ellas también tuvieron que desaparecer de la historia. Voy a mencionar dos nombres importantes de la etnografía y del folclore de Japón. Yanagida Kunio y su discípulo Orivuchi Shinobu. Ellos recorrieron toda la extensión de Japón para descubrir muchos secretos del tiempo pasado de la cultura japonesa y, por supuesto, con documentos en los archivos. Y escribieron con mucha fluidez tratados sobre la evolución de la figura de la mujer en la historia antigua de Japón. En el libro de Yanagida Kunio, titulado Imono Chikara, quiere decir, el poder de la hermana, confirma la procedencia femenina de la persona llamada Hiedano Are, que aprendió toda la historia del Imperio Yamato desde su inicio mitológico hasta llegar a la era de la Emperatriz Suiko, hablamos de principios del siglo VII después de Cristo. El noble que transcribió su narración, Ono Yasumaro, dice de Are que era tan brillante que todo cuanto veía lo recitaba y todo cuanto oía lo memorizaba. Más tarde, cuando nos encontramos con un florecimiento sin parangón de la literatura femenina japonesa en una etapa tan temprana, hablamos de los siglos XI-XII de la historia, nos surge naturalmente la pregunta de cómo ha llegado esa tradición literaria creativa de las mujeres a la etapa. La respuesta se encuentra precisamente en aquella participación de las mujeres en la etapa de la literatura oral y seguidamente en los albores de la literatura escrita. Las mujeres educadas y muchas veces nacidas en las familias que ostentaban el título de llevar las crónicas y el protocolo de la casa imperial, como son las dos damas, Murasaki Shikibu o Seisho Nagon, Murasaki es la autora de la historia de Genji, Seisho Nagon es la autora del libro de la almohada, fueron llamadas a la corte para acompañar a las emperatrices y princesas con su talento literario. Cada vez que se organizaba la fiesta literaria y musical, estas talentosas mujeres podían mostrar su brillantez incluso delante de los cortesanos varones. Los nombres de las escritoras y poetas de la época son numerosísimas y no voy a poder mencionar todas hoy, pero merece un estudio importante. Creo que hemos desfasado un poco, lo siento. ¿Esta es el primer cuento? Un siglo antes de la historia de Genji fuera escrita, apareció nuestro cuento de corta de bambú. Por su antigüedad se pueden detectar rasgos muy interesantes que conforman la historia. En primer lugar, la obra recuerda claramente el modo de narrar la etimología de las toponimias que se practicaba entonces. Se decía, por ejemplo, porque murió un guerrero desangrado en una batalla, el cabo se denominó el cabo de sangre, etc. En segundo lugar, se detectan diversas leyendas que se relataban en aquella época. Un buen ejemplo de eso es la de la mujer celestial con la túnica de plumas. Ya desde el siglo VII, aunque en letras chinas, se compilaban libros de geografía llamadas fudoki. Fudoki quiere decir crónicas del viento y de la tierra. Fueron compiladas con orden imperial para saber de lo que hay alrededor de Kioto. Sobre las provincias cercanas a Kioto. En dos de ellos encontramos leyendas acerca de mujeres que descienden del cielo para tomar el baño en el lago o en el mar. Al final, se vestirán de la túnica de plumas y volverán al cielo. La historia fue recogida también como pieza del teatro No y es bien conocida hasta nuestros días con el título de Hagoromo. Quizás a ustedes se les puede sugerir la similitud con la famosa historia del lago de los cisnes. Se supone que pueden tener el mismo origen como cuento y se divulgó por diferentes direcciones geográficas. En tercer lugar, otro ejemplo sería el prototipo de cuentos con personajes diminutos que son capaces de hacer algo sobrenatural. En este caso es la princesa de la luna que se hace mayor en tres meses y que se convierte en un ser resplandeciente. El cuarto sería también detectamos las similitudes con aquellos cuentos de proposiciones difíciles. Es decir, el protagonista debe sufrir y superar varias dificultades para conseguir el amor de la princesa. Es el tipo de cuentos que se clasifica como Perseo Andrómeda. Recordarán el pasaje de la mitología griega. Si en el caso de los cuentos occidentales casi siempre el protagonista logra sobrepasarlas y hay un final feliz en el caso de los cuentos japoneses esto no suele ser así. Acabamos de ver que en el cuento de Cortado de Bambú los pretendientes son duramente tratados y ridiculizados por la princesa y alguno muere en el intento. Además, ese final de la despedida definitiva de la princesa de este mundo propone una historia muy alejada del estilo occidental. Ninguna obra literaria nace desligada del pasado. Observamos en este sentido que el cuento del Cortado de Bambú da buena cuenta de lo que era la tradición literaria de la época. El mundo mitológico había quedado atrás pero dejando una huella profunda en los tipos de relatos que se creaban. La literatura monogatari así nace a partir de una evolución gradual del mundo mitológico japonés incorporando las historias sagradas de diferentes regiones y familias. Por eso, las obras de ficción en su temprana edad se asemejan en muchos sentidos a las leyendas y a los cuentos populares que en conjunto crean la base común cultural de sus lectores. También debo mencionar brevemente que el modo de intercalar los poemas entre narraciones a modo de declaraciones definitorias de cada escena o de cada personaje constituye una marca distintiva de las obras de Monogatari. Como hemos visto al final de la historia que tratamos hay un intercambio de la historia